¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo vengo de Trujillo, al norte de Perú Soy italiano Vengo desde Quito, Ecuador De Madrid Vengo de Buenos Aires Estoy feliz de estar aquí y que pasemos un buen día Hoy vamos a hacer un recorrido por diferentes experiencias Nos encontramos, el colegio está ubicado en el barrio La Estancia Y aquí pues vamos a encontrar diferentes procesos artísticos y culturales que hay acá en el barrio La Estancia Efectivamente en este momento nos encontramos aquí en nuestro territorio Alta de La Estancia, que es parte sur de Bogotá Y hemos hecho todo un esfuerzo para hacer una presentación en coordinación con Abel Sancocho Una presentación artística Una demostración del talento y del compromiso De la participación de la gente, de los niños y de la gente de esta parte de la ciudad La oportunidad de participar del recorrido de la Ruta del Sancocho en el marco del Festival Ojo a Sancocho Posibilitó que nuestros colectivos culturales nos encontráramos a pesar de las diferencias Y construyéramos juntos no solo un evento Sino la posibilidad de seguir generando un trabajo conjunto a través de una red cultural A la que vamos a llamar Son Cultura Pensar los territorios audiovisuales tiene que ver con pensar un trabajo audiovisual realizado por la comunidad Donde la comunidad es la que está en el proyecto, está armando el proyecto La que lo produce, la que lo piensa Y la que finalmente piensa cómo ese material va a circular Para qué lo quiere, para qué lo necesita Y bueno, en ese ejercicio del hacer Que la comunidad se pueda ver a sí misma, se pueda pensar a sí misma Para mí es como estos espacios en donde se van generando otras formas de hacer y producir cine De unas formas más colaborativas, comunitarias Y bueno, el trabajo en el que yo me vengo enfocando más Es como el territorio pensado como ese espacio para la resistencia El espacio en donde conviven los pueblos originarios Con otros seres no humanos y humanos Y que se están viendo amenazados por los proyectos extractivistas de gran escala Entonces estos tres documentales juntos Son básicamente para nosotros una herramienta para documentar la historia de Guatemala Y para poder compartirla Y bueno, básicamente agradecer que estén aquí con nosotras Agradecerle al Ojo al Sancocho por permitir que este documental Pues arranque con este precioso festival En Ecuador estamos cerrando un proceso en el que estaban más de 200 criminalizados Por defender los derechos humanos Por defender los derechos de la naturaleza Por defender justo esto, por defender la vida Tenemos tres compañeros, compañeras Schuar, muertos Por defender su territorio de la minería a gran escala Entonces es una película importante y necesaria Para justo, para acompañar todos estos procesos de lucha y resistencia que tiene el país Como el cine documental sirve para contar historias Para exponer violaciones a derechos humanos Para exponer luchas El Festival Ojo al Sancocho es la suma de capacidades y la suma de fuerzas Que permiten como construir un ejercicio político de la comunicación Un ejercicio político del cine donde se aporta Y donde se trabaja desde las particularidades de cada persona Pero también se suma desde este ejercicio necesario De entender al cine como una comunidad Como un trabajo en conjunto en el cual todos y todas somos parte De ir construyendo sueños y ideas que aportan A fortalecer nuestras luchas, nuestros procesos Por la defensa de la vida, del territorio y de la gente principalmente En Ojo al Sancocho para mí es muy visible El poder de estos procesos Y el hecho de que todas esas son las plataformas Y que las plataformas son comunitarias Son plataformas de amigos Son plataformas de relaciones Mejor dicho, son plataformas de relacionamientos Muy poderosos Que están transformando la sociedad Te permite crecer como persona Aprenderte nuevas experiencias Compartir lo poco que tú sabes Y irte con un conocimiento más amplio Con ganas de querer hacer más Como un desafío más grande ¡Fue la primera vez que yo escuché hablar de cine comunitario! Que nos llegó allá a Buenos Aires La idea de que había una gente en Colombia Que estaba empezando a pensar Cómo podía hacer eso del hacer video en comunidad Y si yo lo tuviese que resumir en pocas palabras Para nosotros, para los compañeros del cine en movimiento El Ojo al Sancocho es la cuna del cine comunitario A nivel latinoamericano Por estos espacios, por estos lugares Han pasado tantas experiencias Y se han encontrado tantos compañeros y compañeras Que creemos que es una cuna Que acá estamos meciendo ahí Un nuevo proyecto audiovisual para Latinoamérica Ojo al Sancocho es un festival Que es como una familia En la que nos reunimos, compartimos Conocemos experiencias Es como la fuerza que nos da también para seguirlo usando Y pues no dejarnos tampoco de ciertas cosas que nos van sucediendo Y que nos quieren como meter a las malas Reflexionamos en torno a todas las problemáticas que tenemos en nuestras comunidades No trabajamos grandes documentales Pero sí hacemos documentales Que difundimos libremente Y con los cuales nosotros tenemos como un compromiso fundamental Y es la gente y es la comunidad O sea, para nosotros el trabajo que hacemos fundamentalmente Es un trabajo para la comunidad De ahí para allá donde pueda volar Donde pueda llegar Ya es como ganancia Pero el trabajo que nosotros hacemos Está muy enfocado también En utilizar las herramientas audiovisuales Para reconstruir en parte Los tejidos sociales rotos en las comunidades Y nosotros lo único que intentamos Y lo único que queremos hacer es pensar Y si ustedes me preguntan ¿Qué es pensar? Pensar es una cautela Pensar es una preocupación Pensar es una precaución Pensar es olvidar diferencias Pensar es recordar semejanza Si nos animamos a pensar Cada uno de nuestros marcos de registro audiovisual En el campo comunitario Tiene una identidad Es un espacio súper lindo de aprendizaje De retroalimentación De compartir saberes De uno saberse parte de algo que es también de todos Y también cómo se puede contribuir en este proceso En donde queremos pensar un cine distinto Y cómo nuestro quehacer Como productores, gestores, cineastas Puede contribuir a procesos de lucha también Y resistencia Entonces para mí es como un espacio de aprendizaje Me llevo un montón de aprendizajes Un montón de historias De pasiones De ideas Para cuando vuelva a mi ciudad Y nada Que está todo por construir y por soñar Esta aplicación Video Show Es como una aplicación Como que para trabajar video De manera simple El taller que hicimos este año En el Sancocho Fue un taller De herramientas de producción De audio y video en celular Esto nos permite Como a mucha gente Que tiene como la herramienta El celular en la mano Como una herramienta de trabajo Como una herramienta de producción Como una herramienta Para fortalecer Los procesos de defensa Del territorio Del activismo Y de poder utilizar Las herramientas más prácticas Para el trabajo Y para la producción audiovisual ¿Y para el video también? Claro, claro Por eso es complejo Pero vamos a hacerlo ahorita En automático Para ir entendiendo Y este año Estamos haciendo talleres Hicimos talleres En una organización Que se llama Libertatia Donde estuvimos trabajando Con niños y con jóvenes Y también vamos a estar Participando de otras actividades En el, por ejemplo En el encuentro Sobre el pensamiento De Rodolfo Cuyo en Bogotá Así que estamos acá presentes Participando de las proyecciones De los debates De los conversatorios Vine a aprender En primer lugar A llevarme toda la experiencia Para poder compartirla Allá en Perú También compartir Un poco la experiencia Que venimos haciendo Allá en Perú Con todo lo de la red De microcines Y ello Y es eso Intercambio de experiencias Para seguir mejorando Cada día Para mí el territorio audiovisual Es los espacios de conquista Donde la gente Empieza a generar Y a construir historias A partir de sus necesidades Y de la construcción De un trabajo mutuo El territorio audiovisual Para mí vendría a ser Ese espacio Donde el audiovisual Toma fuerza Donde se valora El potencial que tiene El audiovisual Para poder conectar a la gente Y empezar a partir de ahí Generar desarrollo En la comunidad Se aprende a estar en comunidad A expresarse A comunicar Desde el propio territorio Que para mí era desconocido Pero A raíz de todo esto Es algo productivo Es algo constructivo Y de mucho interés personal Vino mi hermano A avisarme Vino mi hermano A avisarme Que había muerto Nuestra madre Vino mi hermano A avisarme El territorio audiovisual Es algo que tenemos Por construir Y por soñar todavía Existe El imaginario comercial Pero el territorio audiovisual Está pegado al contexto Y a las comunidades Y es algo por lo que Estamos trabajando Y lo que estamos construyendo Tenemos grandes desafíos Por delante Hemos tenido un gran avance Pero no debemos dejar de soñar Que todo con perseverancia Se consigue Y el resultado Es lo más gratificante Que es Una Latinoamérica Más unida Con un mayor desarrollo Y con la gente más consciente De todos sus deberes Y derechos